Entramos con Superalcón, hoy por hoy uno de los mejores luchadores mexicanos acaba de perder la máscara con Rayo de Jalisco Jr. Pero ¿dónde va a acabar esa rivalidad que existe entre usted y el Rayo de Jalisco Jr.? La rivalidad yo pienso que no va a acabar, no va a acabar porque yo sigo siendo el mejor luchador de México. Bueno, pues voy a demostrar a hoy y siempre cada vez que suba al ring, ustedes van a ver el mejor esfuerzo mío. Bueno, pues ya, usted perdió la máscara, siguen ahora cabellera contra máscara. Se ha perdido una batalla, mandó la guerra y le voy a desmascarar a ese rayito. Rayo de Jalisco Jr. dice que él es el mejor. Bueno, que lo vean arriba del ring, no hay problema. Bueno, pues en unos momentos más también hará su aparición Rayo de Jalisco Jr. La arena en verdad está, es la locura y aquí está el Rayo de Jalisco Jr. Rayo de Jalisco Jr., buenas noches. Bueno, pues tuvimos oportunidad de platicar con Superalcón y nos dice que esta batalla no ha terminado todavía. Bueno, pues parece ser que todavía tiene cierto colegio conmigo, a pesar de que ya le... Bueno, y aquí estamos viendo cómo lo recibe Superalcón. Los micrófonos vuelan allá con el marqués de Querétaro, Pedro el Mago Septiembre. ¡Bien, el tiempo! Arriba del ring se encuentra el tremendo trío integrado por el pájaro asesino, Superalcón. El número uno, Zab Dalamico. Y como capitán de su bando, el rey del escándalo, Sangre Chicana. Abajo del ring se encuentra Atlantis, Ringo, Mendoza. Y como capitán de su equipo, el sensacional Rayo de Jalisco Jr. ¡Jalisco Jr. Muchas gracias, compañero Maroña, Sangre Chicana, Superalcón y el satánico contra Atlantis, Ringo Mendoza y el rayo de Jalisco. Aquí empieza la lucha. Ahí sale Atlantis. ¡Frente al satánico! ¡Frente al satánico! ¡Frente al satánico! El Superalcón. Las patadas de Sangre Chicana. ¡Frente al satánico! 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 El Superalcón se presenta implacadamente. Vamos a verlo aquí, con el indio purísimo de Mezcala, de la Asunción. El tapatío, golpe de tajo, árbaro. Ahí está sangre chicana, hace mucho tiempo que no lo teníamos en México. Esas giras largas, como sonó en toda la arena. En toda la arena se escuchó el golpazo, porque el luchador mexicano no quiere los rings de pluma, acojinados, le gusta la velocidad. Y naturalmente las lesiones son terribles. El suple de maestro, esa llave es de maestro, para acabar pronto. El satánico, contra Atlantis. ¿Le daría a usted la mano? Bueno, pues, en el pecado lleva la penitencia. Cambio de golpes. Ah, cayó el satánico. Otra vez. El candado volado. Etiquete a los ojos, algo raro. De Atlantis, el hombre de la máscara. El tirante, con torsión. La quebradora. Le dolió muchísimo. Allá va a refugiarse, y para que llegue más pronto, un empujoncito por la espalda. Aquí tenemos al rayo de Jalisco. Aquí está el super halcón. El super halcón, muerto de risa. Ahí está el tapatío. Sangre chicana. El rincón de los malosos. Tiene la cloaca por corazón. El árbitro manda para afuera. Vamos a ver quién entra. El super halcón. Algo le dijo el rayo. Y el super halcón lo castiga así. Va por él. A estrellarlo. La jane. Y ahí está el satánico. Indebidamente se metió satánico. Esto puede convertirse en lucha campal. A cambiar golpes. La derecha, Bárbara. La izquierda. La derecha otra vez. El rayo de Jalisco. Otra vez. No quiere nada con él. Bueno, y sangre chicana. Pues parece que pagó su boleto. Por presenciar solamente la lucha. Huele como a traición. La vuelta española. Las patadas voladoras. Y sangre chicana. Bien. Gracias. Bueno, por fin va a entrar. Y está entrando cuando ya... Ah, las patadas voladoras de Atlantis. El candado volador. Más le valía haberse quedado afuera del ring. Atlantis. Parecía que nunca más volvería a luchar. El bisturí mágico del doctor Morales lo volvió a la vida. La fiera. Operaciones increíbles. Vamos a ver quién entra. Ah, qué... Vamos a ver. Es raro. Es raro que Atlantis dé un codazo. Tan a gusto que estaba presenciando la lucha. Sangre chicana desde afuera de las cuerdas. Porque sangre chicana es notable... ...cuando se agazapa como una fiera... ...y se esconde abajo del ring. Pero cuando hay que dar la cara de poder a poder... Frecuentemente le sucede esto. Sangre chicana. Una primera caída de pesadilla. Ahí va Atlantis. Le va a quebrar el brazo. Bueno. No hubo relevo. Se están ensañando con sangre chicana. ¿Qué va a hacer? Allá está Ringo Mendoza. ¡Ah! Ahora sí. Ahora sí. Y hay un odio terrible entre estos luchadores. Implacable. El satánico puede caer tres o cuatro veces. Pero es el amo del tercer acto generalmente. Las patadas voladoras. Nunca hemos visto tres seguidas. Bueno de no ser tinieblas. El tirabuzón en la lona. Y... Brillantísimo estuvo Ringo Mendoza. Brillantísimo Ringo Mendoza. Atlantis y Rayo de Jalisco. Que se apuntan así. La primera caída. En efecto Marqués. Ha sido. Una primera caída. Donde Super Halcón. No quiere hacer nada. Y vamos a ir a la repetición. Para que ustedes vean la forma. La guerra. La rivalidad entre este par de excelentes luchadores jaliscienses. Uno de ellos maestro. De luchadores profesionales. Como lo es Ringo Mendoza. Amigo del Marqués de Querétaro. En esos cruceros por Grecia. Y el otro. El satánico. El maestro. Que todo el tiempo. Ha estado mostrando que es el luchador más regular. Nos vamos con Super Halcón. El pájaro asesino. El hombre que trae en la cantimplora la cicuta. Por su parte el excampeón mundial de los pesos medios. El excampeón mundial de los pesos semicompletos. El rayo. Así proyecta. En el viaje aprovechó. La forma en cómo castigó. Mientras tanto Ringo Mendoza sigue mostrando. Su sapiencia. Su sabiduría. Su gran bagaje de recursos luchísticos. Él es el encargado del gimnasio de los luchadores de esta empresa. Y es uno de los luchadores que tiene más alto nivel técnico. El rayo de Jalisco está teniendo. Una primavera extraordinaria. Una primavera luchística. Y aparece. El hombre que nació en la Atlántida. El hombre que alguna vez abordó la NAO de China. Y que es hoy por hoy auténtica figura de la lucha libre de nuestro país. Atlantis. Lleno de talento campeón nacional en tres ocasiones. En cuatro campeón mundial. Y actualmente el campeón mundial de peso semicompleto. Intercontinental. Intercontinental. Saludos Guatemala. Están esperando al enorme Astro de Oro. Ese brillante luchador guatemalteco. Es el retador normal. Es el retador normal. El retador habitual. Para este Atlantis. Ojalá se haga la lucha. Porque el cartel es de tronío. Ahí viene. Surcando los aires el indio de Mezcala de la Asunción. Un hombre que perdió el campeonato mundial frente a Pablo Fuentes Reina. Y Reina lo perdió frente a Ringo Mendoza. Ringo Mendoza lo perdió con el Rayo de Jalisco. Y el Rayo de Jalisco le regresó el título a Pablo Fuentes Reina. Y ahora aparece el genio de la Atlántida. Castigando al de Paredón. Al de Chihuahua. Al de Nuevo Laredo. Tamaulipa. Sangre chicane. Debimos una lucha con Valente Fernández. Y ya están peleando. Ya están peleando entre sí. Son compañeros. Sangre chicana. Y esto. Esto se puso bueno. Aquí está castigando. André Richardson, el de Paredón, Chihuahua. La gente está con chicana. Y escucha usted. Chihuahua. 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 Pero enfrente Andrés tiene al luchador más regular. Como lo es el gran Danielito López, el satánico. Extraordinario. Aquí el güero Roberto Rangel. Los tiene que descalificar. No les tiene que contar porque son compañeros. Esto es de beneficio para el bando contrario porque están muy disminuidos. Van sobre sangre chicane y lo están rindiendo en la segunda. En esa segunda caída. Super Halcón. Super Halcón. Está rindiéndolo. Sí, señor. En dos al hilo. En dos al hilo. Ha terminado la lucha. Bueno, y la gente no lo puede creer. Esto que vio que empezó en forma sensacional. La primera caída entre sangre chicana y el satánico. Qué forma de acabar la lucha. En verdad la gente no lo puede creer. Y esto lo recalcamos porque una primera caída que empezó en forma sensacional. Aquí estamos viendo los momentos de la repetición. Aquí el rayo de Jalisco. Qué forma de llevar esta lucha. Sangre chicana ya no la veía llegar. Y aquí va a crecer la rivalidad entre sangre chicana y el satánico. Aquí venía el vuelo por Ringo Mendoza. Qué forma de volar. Qué forma de trabajar esta tarde, amigos de Galavisión. Aquí está castigando el hombre de Mezcala. Nada señalaba aquí Davis. La primera caída había terminado en favor de los técnicos. Qué forma de venir de atrás y terminar la primera caída. Y aquí Atlantis castigando a sangre chicana. No hubo acoplamiento por parte de los rudos. Y créanme usted que hoy por hoy uno de los mejores rudos es precisamente el satánico. Este hombre que se habla de tú con el infierno. Aquí están los cocolazos, pero en verdad dramático era este momento. La forma que sangre chicana trataba de prender al satánico. Aquí las patadas ya con furia. Aquí desesperado. Y solamente satánico lo esperaba y lo cazaba. Nuevamente aquí lo prendía. Y esto echaba a perder la función. Que saldrá de esta rivalidad nuevamente. Sangre chicana y el satánico. Hace aproximadamente tres años ya la hubo y terminó en el hospital el satánico. Conmocionado de la tercera cuerda. Lo midió sangre chicana. Lo derribó y al hospital. Y aquí nuevamente vuelve la rivalidad. Parecía que ya eran grandes amigos, pero nada. Siguió esto. Y aquí ya sangre chicana. Llegaba al cuadrilátero sin fuerzas. Las patadas voladoras por parte de Atlantis. Y esto vendría a ponerle fin. Aquí el vuelo de Ringo Mendoza. Y así amigos de la gran cadena de Galavisión. Es momento de decirles a ustedes muy buenas tardes. Con esa sensacional función. A nombre de mi compañero el doctor Alfonso Morales. De Pedro Septiem. Todos bajo la producción del señor Luis Cabrera. Su servidor Andrés Maroña se despide de ustedes. Hasta la próxima y pásenla bien.